Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí me tenéis en Battlefield 4, voy a hacer una serie de Shangai en Conquista Grande y antes de empezar quería mandar un saludo y un abrazo enorme a Valentín Vanes que me pidió que por favor lo saludara Dicho esto, me voy a dejar el equipo de reconocimiento porque estoy probando el map que lo desbloqueé ayer y a ver qué tal A ver No sé si subirme al helicóptero o... No sé qué hacer, bueno, ahora ya no puedo irme al helicóptero Necesito ir a algún sitio en alto Bueno, ¿sabéis qué? Que mientras tanto Mientras tanto me voy a regenerar aquí en la base y voy a usar el map A ver, no, aquí Vale, venga ¡Vamos! ¡Ay, qué no! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí ahora mismo! A ver, ¿dónde hay movimiento? Acabamos de hacernos con el objetivo y Charlie Esta bandera ya es nuestra Aquí no sé si habrán francotiradores, no creo, ¿no? Todavía no No creo que se hayan puesto ya los francotiradores Aquí arriba Y aquí arriba La bandera es nuestra Aquí hay un tanque Venga, tanque Venga, aquí tú Vale ¿Y aquí qué es lo que se cuece? Bueno, se están petando el... ¿Dónde están petando el edificio? Venga, avistamiento de patrulla Bien, bien Venga, puntitos Puntitos buenos Buah, helicóptero Vale Qué raro No hay francotiradores Ahí se ha tirado uno Uy, aquí, 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 ahí Es que estoy súper arriba Los avistaré por si alguien los ve Y si no Venga, venga Ops Venga Venga Cómo se esconde, ¿eh? Uy, aquí hay un vehículo también, enemigo Venga Vamos Vale, avistamiento Vale, se lo ha cargado este Va, va, va Que aquí tenéis Vale Mirad, mirad Cómo huyen las ratillas Ah, vale, mirad ¿Veis? Oh, ya Ya lo han petado Ya han petado las minas, ¿no? Ah, no, están aquí Vale Eh, cuando pase alguien Lástima que no pasan por encima del puente Porque entonces lo puedo petar yo Y entonces me cuenta a mí como si lo matara yo Va, va ¿Veis? Oh, qué lástima Han puesto mina Oh, no he caído yo en eso ¿Habéis visto eso, no? ¿Lo habéis visto, no? Cómo mola Va, va Ay, lástima Lástima que este no pasa por donde tiene que pasar Cómo me lo he cargado, eh El chavalillo ese Con su Bueno, no sé si eran sus propias minas Pero Pero ahí está Jolines, podría pasar por aquí el tanque y tal Y me cargaba su tanque y todo Ah, qué divertido es esto Madre mía Vale Vale, esto se lo han cargado Va, va Vale, venga Venga, avistamiento Bien, bien ¿Veis cómo mola esto también del map? Que se pueden explosionar los explosivos de otra gente Y Y la gente te queda Bueno, y este cómo me ha matado, eh Porque Que te manden a mina terrestre de esta Pues Es una vacilada total Acabamos de perder el objetivo Charlie Vale, ya no Ya Así queda una mina terrestre aquí Que no sé si la estarán reventando a esta gente Bueno Ay ¿Qué le pasa a mi robot? Uy Qué lag Por Dios Si no me puedo ni mover Qué cata es esta Por favor Me voy, me voy No sé dónde me están apuntando Pobrecito Pero si yo no hago nada Si solamente estoy aquí Avistando Y esas cosas Vale Aquí Ups Ups Qué lagazo Por Dios Pero qué pasa Vamos en busca de francotiradores Vamos en busca de víctimas Aquí Aquí que hay Vale Equipo destruido Vale 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 ¿Qué le pasa a mi muñeco? Que no se mueve Ay por dios Yo no terminaré esta partida Por lo que veo No la voy a terminar Que no se mueve Que no se mueve mi muñecote Ay madre Que mal Ah vale vale Mirad Mirad que hay aquí Va, va, va Por culpa del lag Por culpa del lag Por culpa del lag Si no me lo cargo Con las minas de otro No se mueve Vamos Vale 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 Hay minas aquí Ay A ver si pasa ¿Qué pasa a mi muñeco? Vale Vale A ver ¿Pasará por aquí? Me lo voy a guardar para el tanque A ver si A ver si sube Ah no, 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 no No me he fijado Qué lástima Qué lástima Vale No, 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 no ции ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Bueno, mirad, hay francotiradores por aquí A ver, tanque Ah, mirad, ahí hay explosivos Bueno No creo que hayan francotiradores aquí Aquí, aquí se va a poner un francotirador ¿No? Ok Acabamos de hacernos con el objetivo Y tampoco hay, ¿no? Francotiradores aquí arriba Vale Vámonos Oh, mirad, hay explosivos allí Oh, lástima Creo que estoy demasiado arriba Y por eso no me... Vente, vente para acá, vente Venga Qué bueno, chicos Auténtico esto, ¿eh? Es que antes no me salió porque estaba demasiado arriba Y no me salió bien la jugarreta Pero... Pero ahora sí, ¿eh? Y ahora ha dicho ¿Cómo? ¿Cómo me han matado? Claro, porque... Es que es imposible que te maten así Ja, ja, ja El enemigo no tiene conexión Buah Lo habéis visto, ¿no? Madre mía, lo que hay aquí Vale, esto se lo... Fuera, destruido Venga Hasta luego Va, va Poned aquí cosas Poned cosas en el suelo Se ha tomado el objetivo Bravo Oh Oh Bueno Se acabó lo que se daba Como he chinchado Qué bueno Habéis visto Qué divertido esto Me voy a dar avistamiento Venga, venga Qué divertido Venga va Es que en verdad Aquí no puedo hacer nada Voy a intentar subir A algún sitio alto Creo que Aquí va a venir uno Atención soldados El mando enemigo Ha identificado Un objetivo clave Se lo han cargado Oh Pues no, no se lo han cargado Me estaba esperando Me estaba esperando Bueno, se lo han cargado Así que Así que mala suerte Vale Que sigo haciendo de las mías ¿O qué? Va, venga Seguiré haciendo de las mías Con el ma Va, va A tocarles la moral Que mola Venga Vamos Venga Venga Vale Es que no se me ha destruido Venga Venga Oh ya Tan pronto Me he quedado sin más Jolines Parece que les estaba Tomando la moral Venga Me he librado Me he librado Chicos Me he librado Me he librado El otro chaval No sabía No sabía Que había uno Ostras Pues ahora sí Ahora sí que me voy a poner El map Y a ver este A ver qué hago con él Venga Venga Vamos El ojo que todo lo ve Vamos 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 A ver si se asoma ¿Dónde está el amigo? Ah, miradlo Está allí Ah, hay uno arriba Y otro abajo Vale Uno se tira Venga Ah, pues se ha tirado Aquí en este edificio Vale Vamos, vamos Me huyen Me huyen Ya deben escuchar El ruidito este El ruidito de la muerte Vale Aquí hay otro francotirador A ver si lo tiro Y se le acaba el chollo Qué mala soy, eh Soy mala, mala Está al bordillo Y A ver Está al bordillo Y no creo Me han pillado 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 de lleno Va, va El equipamiento ha destruido Venga Hasta luego Venga Oh Lástima Ay Pues vamos a ver Qué Qué he hecho Porque es que Prácticamente Me he pasado Toda la partida Me he pasado Toda la partida Con el ma Pero bueno Bueno He quedado la 17 Que tampoco Con haber hecho nada Pues nada más Chicos y chicas Que espero que os haya gustado No os olvidéis De darle a like De suscribiros a mi canal De dejarme vuestros comentarios Podéis seguirme En las redes sociales Facebook y Twitter Muchísimas gracias Por verme Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!